Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Educación Tips Amor. Mi nombre es Charlene Torres y en el día de hoy le voy a estar compartiendo un tema relacionado a la agresividad infantil. Antes que todo, quiero dejarles saber que no soy una profesional en el área de la salud mental, así que básicamente les voy a compartir información relacionada a lo que es la agresividad infantil, pero si usted está pasando por alguna situación relacionada a este tema, le invito a que puedan contactarse con cualquier profesional de la salud que usted se sienta cómodo para compartir dichas situaciones. La agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a tanto a padres como maestros, esto acompañado de la desobediencia. A menudo nos enfrentamos con niños rebeldes, manipuladores y muy agresivos, pero no sabemos cómo podemos ayudarles. ¿Qué entendemos por agresividad infantil? Hablamos de agresividad cuando provocamos algún daño a una persona o a un objeto, ya sea físico o psicológico. Estos daños se pueden presentar tanto de forma directa como indirecta. En el área directa puede ser del área física, como empujones, mordidas, y en el área verbal con insultos o utilizar palabras obscenas. Pero también podemos encontrar la agresividad indirecta, que es aquella en la cual el niño agrede cosas que le pertenecen a la persona en la cual está involucrada en el conflicto. De una manera u otra, lo que refleja es la frustración que el niño tiene al no poder resolver los problemas. Una característica de los niños agresivos son Gritar, empujar, mostrarse resentido, buscar pleitos, hacer amenazas verbales o físicas. Y aunque no lo crean, todas estas características las podemos encontrar en niños de edades tan pequeñas como de 3, 4 y 5 años. Entre tantas causas que podrían fomentar la agresividad de los niños, les voy a mostrar cuatro de ellas que me parecen las principales. La primera, inadecuados estilos de crianza. Cuando se deja al niño hacer lo que quiere y no se le enseñan límites, tenemos estos resultados. Niños que no saben respetar y no les importa quién esté a su alrededor. Falta de afecto al niño. En la época en que vivimos, nos envolvemos en diferentes situaciones o en diferentes escenarios. Y quizás dejamos a los niños en el último punto de nuestra lista de prioridades. Relaciones conflictivas en el ambiente familiar. Recuerda que nuestros actos pueden más que nuestras palabras. Si un niño ve a sus familiares peleando, dándose golpes o haciendo agresiones a las personas que están a su alrededor, eso mismo va a trabajar el niño aunque usted le diga lo contrario. No mantener una comunicación abierta. Desde que nace su niño, usted debe de fomentar un diálogo constante en el cual el niño se pueda sentir seguro y enfrente a diferentes situaciones a lo largo de su vida, usted pueda tener ese espacio abierto. De lo contrario, si no lo hizo desde pequeño, espere que el niño tenga la confianza de poder dialogarle sobre algún hecho. Este video tiene una segunda parte donde les comparto algunas estrategias que puede utilizar tanto con su niño o sus niños en el salón de clases para dialogar sobre lo que son las emociones y cómo podemos lidiar con ellas. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regalame un like que con eso me vas a ayudar mucho. Recuerda compartir la información con otras personas para que ellas también se beneficien de la información. Suscríbete si no lo has hecho apretando un botoncito que está en la parte de abajo que dice suscribirse y al lado de una campana que también debes de oprimir para que todos los lunes a las 4 de la tarde YouTube te deje saber que he subido un video nuevo. Eso será. Hasta el próximo video. ¡Hasta luego!